No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. A trabajar unidos, hombro con hombro. Dejar atrás la crítica y poner por enfrente la propuesta y el compromiso. Que dejemos atrás las diferencias y trabajemos sobre las coincidencias, que eso es lo que va a ser fuerte a Sonora y a México. Que dejemos a un lado los colores y tomemos la bandera de la educación, de la seguridad, de ayudar a los que menos tienen y sobre todo de construir un mejor futuro para todos por delante. Que no dejemos que el no se puede prevalezca entre nosotros. Que siempre estemos pensando en el sí se puede. Que pensemos en grande. Que trabajemos todos juntos en la construcción de un nuevo Sonora. A todos ustedes, con todo respeto, en nombre de todos los sonorenses, los felicito por conmemorar el 156 aniversario de esta gesta heroica. Los sonorenses nos sentimos orgullosos de Caborca y de ustedes. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.